El sindicato obrero-campesino es un sindicato de luchas históricas por la reivindicación del derecho a la tierra. Es un sindicato que está conformado específicamente, sobre todo, en todo caso, por trabajadoras y trabajadores rurales, por jornaleros y jornaleras, que son las personas que están trabajando en los campos sin ningún tipo de contrato fijo, en un nivel de precariedad bastante grande, y que además tienen que complementar ese trabajo con otro tipo de faenas agrícolas, por ejemplo, trabajos en construcción, en hostelería, etc., o que tienen que emigrar a hacer la vendida en Francia, etc., porque no llegamos a realmente completar todo lo que necesitamos para una vida digna con el trabajo que tenemos. Los trabajos a los que nos dedicamos realmente son trabajos de siembra, de cosechas, de recolecciones, y se realizan de manera muy precaria. Esto se da porque existe un fenómeno de estructura de la propiedad de la tierra en el Estado español y específicamente en Andalucía, que es el de la concentración de las tierras. Existen más o menos, están concentradas en más o menos 6.000 fincas, 4.200.000 hectáreas, es bastante. 80 familias y empresas detienen un poco, son las propietarias de este número de fincas y de este número de hectáreas, lo que nos habla ya del desequilibrio existente en el acceso a la tierra, en el acceso a la tierra para campesinos y campesinas y para nosotras como trabajadoras y trabajadores rurales. En este momento, esto ya nos pone en relación con uno de los derechos básicos y uno de los derechos que la vía campesina formula y que son uno de esos pilares de reivindicación, que es el derecho a un acceso a la tierra, pero a una tierra que cumpla una función social, un acceso a la tierra para la gente, para que tenga un medio de producción y que pueda vivir de una manera digna y sostenible. Esto también viene en relación con otro de los pilares de esta declaración, que es el derecho al acceso a la justicia.